Elena buenas tardes. Buenas tardes. Hola Carmen Cecilia buenas tardes. Me alegra verlos a todos. Hola Carmen. Gracias. Hola Carmen. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Gracias. Gracias por invitarme Elena. A quien? Con mucho gusto. Bueno aquí siguiendo la tradición de empezar a las 3 y 30. Entonces muy buenas tardes para todos. En el día de hoy tendremos nuestra última tertulia. Bueno muy buenas tardes para todos. En el día de hoy tendremos nuestra última tertulia y orientación literaria del centro colombo americano 2020. Un año donde tuvimos que reinventarnos trabajando en la virtualidad con dificultades y aprendizajes pero también con grandes logros y satisfacciones. Quiero dar las gracias de una manera muy especial al profesor Rafael Saavedra PhD, nuestro profesor emérito, director de la tertulia, de quien recibimos un apoyo incondicional en esta nueva forma de trabajo. Agradecer también a Daniel Navas, director de la Casa del Libro Total, quien nos acompaña en el día de hoy. Y al final de la tertulia nos explicará cómo aprovechar las herramientas de la biblioteca digital, el libro total, para un mayor conocimiento de todos nosotros. Gracias nuevamente a todos ustedes por su asistencia. Y en este momento vamos a mirar el tráiler de la película El Gran Gatsby, pero la versión de 1974, cuyos protagonistas fueron Robert Redford y Mia Farrow. Después de este corto tráiler los dejaré con el profesor Rafael y Rosabel Martínez, quienes abrirán esta conversación. Muchas gracias. Entonces si quieren podemos apagar las cámaras para ver el tráiler. Ok, buenas tardes. Gracias. 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 Buena, buena introducción a esta última tertulia del año 2020. Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosabel y todas las personas que nos están siguiendo. Muy amables por su generosidad, por acompañarnos. Buena, buena introducción a esta... Bueno, Rafael, la pregunta, ¿por qué este libro? ¿Por qué este autor? Quienes han seguido durante estos últimos ocho años la tertulia, saben que como una contraprestación a la generosidad del Centro Colomboamericano de Bucaramanga, hemos incluido en cada semestre siempre un autor de habla inglesa. Y en este caso, pues, hemos seleccionado a Francis Scott Key Fitzgerald, que es una figura prominente de la literatura norteamericana. Está considerado entre los mejores escritores del siglo, del siglo XX, y con muy fundada razón. Y justo hoy vamos a tratar de entender no solamente de qué nos habla, sino cómo fue que hizo la obra. Y de pronto explorar en el para qué la escribió o por qué la escribió. Todas esas son tres preguntas muy sencillas que se resuelven en una lectura. Sin embargo, la comprensión total y profunda se deriva más adelante de otra lectura, mucho más pensada, mirando detalles. Y por supuesto, como profesor, yo trataré de orientar, pero en específico porque es un gran escritor. Y segundo, porque es representativo de las letras de habla inglesa. Entonces, esa es la principal razón. Bueno, y entonces, ¿cuál es el contexto histórico del Gran Casbi? Bueno, voy a revisar en ese sentido, voy a hablar un poquito de la biografía y el contexto. Él nace el 24 de septiembre de 1896 y muere tempranamente el 21 de diciembre de 1940, producto de un ataque cardíaco. Ahora, estuvo casado con Zelda Fitzgerald, quien es una mujer muy, muy también del mundo artístico y de una familia pudiente de la región de donde ellos venían. Y cuando el autor le propone matrimonio, también se propuso ofrecerle el mundo que ella, del cual ella venía, ofrecerle esa elegancia, ese bienestar. Y aparentemente ese compromiso lo lleva más adelante a tener fracasos. Pero de ello hablaremos bastante a través de la charla. Entonces, en resimida cuenta, él comienza a publicar en 1920, 1920 y pico, y es muy conocido en Estados Unidos. Y es una de las personas que más remuneración recibe. Y eso le permite, de alguna manera, sostener el compromiso que tiene con Zelda. Sin embargo, el transcurrir de los hechos los llevan a París y en París comienzan a estar en un mundo muy, muy de bohemia. Y allí él entra también en una situación difícil por el alcohol, por los excesivos gastos. Una cantidad de elementos que más adelante se van a ver reflejados en una novela que se publica en 1934 que se llama Suaves la noche. Que es autobiográfica. Y en la misma novela, el gran Gatsby, también está haciendo, de alguna manera, un tanto autobiográfica en la forma como él percibía el mundo social en el este, en Nueva York. Al cual no lo admiten realmente dentro de la aristocracia. Y esa es parte de cierto choque que él tiene y que presenta en la novela. ¿Qué más puedo decir? Hay otras obras de él. Una de las primeras obras que publica es Al Este, Lado del Paraíso, en 1920, que le da popularidad. Los Hermosos Malditos, en 1922. The Love of the Last Chicón, que es una de las últimas obras en 1941. Y hay que mencionar que también él es muy conocido por sus cuentos. Realmente a él le pagaban cuatro mil dólares en una revista. En su época de apogeo le pagaba cuatro mil dólares por sus cuentos. Y el más famoso entre todos, porque si acaso alguien quiere tomar nota, el curioso caso de Benjamin Bruton. Cuentos de la era del jazz. Es decir, tiene bastante material. Eso es lo que podría decir de este autor. Y el contexto histórico, como bien aparece en la novela, en el capítulo cuarto, tal vez, o quinto. Cuando Nick hace un recuento de los invitados que iban a la casa del gran Gatsby. Nos da la fecha 1922. 5 de julio de 1922. Entonces, todo esto nos pone en esa situación de pos primera guerra mundial. Y antes de la gran depresión, que es a partir de 1929. En esta época hubo un auge económico, un auge de prosperidad, que lo sintiera especialmente los grupos económicos, los grupos Wall Street, que se menciona allí. Y que creó un mundo donde fluía el dinero y donde algunos podían darse una gran vida en Estados Unidos. También se conoce como los años locos. Y en la película, por fortuna, nos puede recrear la vestimenta, el ambiente, los costos excesivos con que se manejaban allí. Y estos escritores y artistas también en algún momento emigran a Europa y emigran a París. Y París está prácticamente en una situación bastante difícil. Sin embargo, ellos, según leí en algunas partes, con 100 dólares se podía vivir perfectamente un mes. Ahora, esta gente recibía bastante dinero. Y en París comienzan a tener esta vida bohemia y están coordinados con otros artistas. Y no sé si ya puedo pasar a la siguiente, que es hablar de la generación perdida. La palabra perdida tiene varias personas que dicen, la dijo por primera vez tal, aparecen tal. Entonces, no hay una certeza. Lo que sí se sabe es que Gertrude Steyn, como se deletrea, ella en este momento vive en París y tiene un hermano que es también muy allegado a las artes. Y es coleccionista de arte, especialmente en pintura. Y entonces comienzan a abrir una especie de salón donde cada tanto tiempo vienen invitados, les hacen charlas, hacen conversatorios e incluso comienzan a comprar obras de arte. Y hacen una excelente colección. Pero a este lugar iban los otros integrantes de la llamada generación perdida. Está, por ejemplo, Hemingway. Un amigo de Fischer. Aunque al final tuvieron problemas y los problemas los causa la esposa, Zelda. De eso también de pronto charlaré más adelante. Está John Dos Pasos, John Steinbeck, Henry Miller, Lilian Hellman y otras figuras. Porque no solamente eran escritores norteamericanos, sino eran más o menos escritores que dan a conocer sus obras en este lapso de más o menos de posguerra, la primera guerra mundial y 1929 y que también están haciendo aportes en nuevas visiones del mundo. Un mundo que para ellos es caótico. Un mundo que es desencantado, desilusionado, desorientado. Entonces ahí es donde toma significado la palabra generación perdida. Y fue lo que realmente se vivió en estos años, no solamente en la parte de Europa, sino también en Norteamérica. Donde en contraste también hay una inmensa pobreza. Y justo este libro hace ese contraste y es un libro de contrastes que hay que tenerlo en cuenta. riqueza y pobreza, riqueza, abundancia y necesidad. Todo eso está ahí muy bien compaginado. Belleza como también fealdad. Es un libro especial en ese sentido. Recrea muy bien este ambiente, el ambiente del jazz, que porque también es famoso Fischer al por darle un toque maravilloso a esta nueva explosión de música que hoy conocemos y que seguimos con mucho deleite del jazz. Todo esto está allí en medio de estos años locos para algunos, difíciles para otros. Rafael, a pesar de ser una generación perdida, con todas las implicaciones de lo que tiene la posguerra para la gente, fueron grandes escritores y escribieron grandes libros. A pesar de su desorientación, a pesar de no saber para dónde iban. Porque yo digo que Gertrude Stein fue también como el motor para toda esta gente que llegó a París. Sí, pero no solamente fueron grandes innovadores en la literatura, sino grandes artistas. Pensemos en Picasso, pensemos en Matisse, pensemos en una cantidad de autores y artistas que estaban como sin conexión. Por fortuna, Gertrude Stein es quien recopila toda esta inquietud y apoya, apoya en cierta forma porque compra sus obras, pero ellos tenían también un sentido bastante, el hermano, bastante especial sobre las artes. Y hoy en día ya sabemos lo que vale un Picasso. Sí, así es, así es. Rafael, ¿qué nos puede decir ahora del narrador de la novela? Este es un narrador muy, muy especial, rara vez se ve precisamente en la literatura. Comienza por autodescribirse y autopresentarse. Y en alguna parte de la novela, especialmente cuando habla con Jordán y Jordán va manejando y hace unas maniobras equivocadas, él le dice que es incorrecto, que no es honrado lo que está haciendo. Y ella le dice que no, que son todos los que lo hacen, que así es el mundo, en otras palabras, ella está siguiendo lo que hacen todos. Y finaliza el capítulo, si de algo me enorgullezco es de que yo soy una persona honrada. Ojo, él habla de que su testimonio, lo que nos está contando, es un testimonio fiel, verídico, honesto. Sin embargo, y como tal vez se observa en la lectura al principio, es reticente, se oyen muchos chismes del gran Gatsby, de que asesinó a alguien, de que tiene malos negocios, de que, en fin, hay una cantidad de cosas de murmullo entre la gente que iba a sus fiestas. Y el mismo Nick escucha y ve con cierta distancia y con cierta malicia a este señor que tiene tanto poder económico y que hace estas extraordinarias fiestas y que viene tanta gente. Comienza a tener curiosidad por saber más o menos quién es. Más adelante ya entra en relación con la casa del gran Gatsby, porque los dos viven, comparten la misma área, solamente que el ese vive en un palacio y el otro vive en una casucha, arrendada, por casualidad. Y el gran Gatsby se va aproximando poco a poco a poco a él. Y él también, el gran Gatsby, se trata de ganárselo. Y hay dos escenas en el libro que son especiales y que él describe, el narrador describe, me cautivó con su sonrisa. Es decir, son de aquellas sonrisas en donde la otra persona recibe absolutamente toda la información de beneplácito, de aceptación y se siente uno bien. Eso nos ocurre en nuestras vidas. Entonces, hay personas que nos impactan y que uno descubre que hay un nexo muy profundo y se establecen esas relaciones. Entonces, como decía al principio, está un poco distante y luego es proclive a el gran Gatsby. Y al final, termina ennobleciendo al gran Gatsby, porque lo rescata, y lo rescata justo a través del amor. El gran amor que él sintió por Daisy es el que ante los ojos de Nick lo hace un gran hombre. De ahí el gran Gatsby, ese ennoblecedor, aunque haya fracasado, aunque los métodos que empleó para llegar a Daisy fueran equivocados en algunos. Pero él, ese era el objeto de él, de su vida, y luchó toda su vida por ese objeto de emoción, de complemento que lo buscó, lo encontró, y construyó el camino, lo encontró, pero infortunadamente sabemos la tragedia que pasa en esos últimos capítulos. Sí, así es. Y cómo mirar a los otros personajes principales y a los secundarios. Este es una novela maravillosa en esa construcción. Empecemos por Tom. Tom es un personaje rudo, fuerte, con mucho dinero también. Y mucho poder. Y le es infiel a Daisy. Y no solamente fue infiel en esta parte de la novela que ocurre en la ciudad de Nueva York, en Long Island y en East, en East y en el West. Todo esto hay que entenderlo, East, West, más adelante. Y es una figura que resulta chocante. No creo que ninguno de los lectores quede impresionado con este personaje y lo rechaza a uno. Lo rechaza a uno porque, en fin, en sí encarna todo lo que puede el poder, todo lo que corrompe, todo lo que destruye, hasta dónde es capaz un hombre o una mujer de ser malvados. Y aprovechándose del poder del dinero, porque eso es él, es él, es exactamente eso. Bueno, eso con Tom. Daisy es otro gran personaje y es él, el personaje a quien el gran Gatsby le dedica toda su atención. Y nosotros, a través de los ojos de él, también la vamos siguiendo. Sabemos que es hermosa, que es bellísima. Y sabemos también que vive en ese mundo del dinero. Creció en él, no podía faltarle. Cuando nos describe, más adelante, Jordan, cómo era la vida de ella siendo soltera, los pretendientes que tenía, la fabulosa casa donde vivía, en Luzville, y luego el palacio donde está viviendo Compton. Es una mujer que realmente fue agraciada y tenía el don de ser hermosa y de tener dinero. Sin embargo, dentro del libro, en algún momento, el mismo Gatsby dice, es una mujer que solamente ve dinero. Y al final, vamos a ver el proceder de ella. Ella tuvo un momento especial cuando hay el encuentro entre él, Gatsby y ella, en privado prácticamente, en la cabaña o en la casa de Mick. Quedan solos. Y en ese momento, hay un pianista. Y el pianista toca una canción que se llama El Nido de Amor. Y está mencionada en el libro, y en el libro hay que mirarla con mucho cuidado. Cuando miremos las intertextualidades, explicaré esta parte, porque es muy interesante que el autor haya incluido esta canción y que sea tan apropiada en ese instante de la novela. Solamente que nosotros nos quedamos con el título y no sabemos de qué trata la canción. Y ya más adelante lo explicaré. Pero Daisy, en general, es una mujer vacía, hermosa, vacía, y que vive dentro de la gran abundancia del dinero. Esa es su vida. En contraste, tenemos a la amante de Tom, que también ella es muy especial en esta novela y es precisamente la víctima en el accidente. Y es víctima de una elección que ella hizo de su esposo en forma equivocada. Caterine, la hermana, se lo dice, pero usted tuvo la oportunidad de decir de no casarse. Dijo, yo lo tomé creyendo que él era un caballero. Y luego nos describe cómo realmente el tipo no tiene mucho, incluso el vestido que llegó para casarse era alquilado. Y todo eso comienza a desilusionarla a ella. Y ella también aspira a cierta comodidad. Comodidad que de alguna manera Tom le ofrece. Por ejemplo, le compra el perrito que quiere. Y que al final es un detalle pendejo, perdónenme la expresión, bobo, pero que es significativo, porque eso es lo que va a desencadenar encadenar entre su esposo y ella la pelea. ¿De dónde sale este lazo para tener un perrito? Un detallito que va hacia dónde, y entonces viene la gran pelea entre ellos, entre el esposo. Ahora tenemos el esposo de Milton o Mirtha. Ella, él, es lo opuesto a Tom. Es un pobre, es trabajador. Al igual que Tom, ama a su esposa. Porque Tom, a pesar de ser infiel, ama a Daisy. Pero en este caso, también él ama a su esposa. Y resulta que casi simultáneamente, los dos, tanto Tom como el esposo de Milton, se dan cuenta que ellas son infieles. Y entonces viene el gran choque emocional de ambos. Y se va a desarrollar en los capítulos del séptimo. Realmente en el séptimo y octavo se desarrollan esa situación, la gran pelea que tiene en el hotel. Todo esto es lo que crea la magia de esta novela. Caterine es también una mujer muy especial. Y al final, cuando tuvo que dar declaraciones, dijo honestamente que el gran Gasby, o Gasby en este caso, no tuvo ninguna relación con Mirtha. Que no, que por ese lado no era la cinta, no era. Y eso reafirmó que quien mató a Gasby fue un loco. Pero ya esperemos al final, al trabajar el epílogo, qué es lo que realmente sucedió. Y si dieron la película, pues saben qué fue lo que pasó. Pero en todo caso, la novela está muy bien construida en, como decía, en contraste. Tom y el esposo de Myrthor. Myrthor y Daisy. Caterine y Jordan. Y Nick es el observador que nos relata. Y esto va a crear ese ambiente especial, esa atmósfera especial que debe desarrollarse en una novela. Y que nos mantiene en tensos. Saber qué pasa, el qué pasa, el qué pasa. Y eso sería más o menos los personajes y cómo verlos. Verlos en contraste y verlos que cada uno en su lugar, en su punto en la novela, desarrolla bien el personaje. Entonces, una novela cuyos personajes están muy bien caracterizados, bien desarrollados y se correlacionan en contraste muy bien, en este caso. Gracias, Rafael. Con gusto. Rafael, hablemos de la estructura de la novela. Estábamos ahorita hablando de esta novela. Y es un placer para un lector poder descubrir cómo está construida la novela. El lector verdadero no solamente se queda con el qué de la novela, sino que va al cómo. Y esta novela, según varios especialistas en crítica literaria, está muy bien estructurada. Empecemos por una visión. La novela tiene nueve capítulos, ¿correcto? Ahora, para algunos, los cuatro primeros capítulos tienen un matiz diferente al capítulo quinto y sexto. Y el capítulo séptimo y octavo, un matiz diferente. Y el último capítulo es de cierre. Podemos mirarlo también siguiendo la temática. Los primeros cuatro capítulos, digamos, que corresponden a lo que en literatura se llama la farsa. Una especie de obra representativa de teatro donde hay algo de carácter ligero y que termina en forma graciosa. Así íbamos nosotros hasta el capítulo cuatro. En el capítulo quinto y sexto, que corresponden ya a las fiestas, viene lo que es la comedia. La comedia entendida en que es también una representación teatral en donde al final la gente sale satisfecha, sale desviéndose. Está todo muy bien hasta ahí, digamos que la novela tiene un ritmo muy bonito y uno se deleita en esa parte, aunque no deja de tener escenas difíciles de mirar, pero que por el momento como lector no nos preocupan tanto. Y en el capítulo séptimo y octavo, que es donde se encuentran en privado prácticamente Daisy y Gatsby, es también donde se descubren las infidelidades y es donde hay el accidente. La tragedia se caracteriza por algo doloroso, algo muy difícil para ver, para observar y eso es lo que nos pasa como lectores, especialmente en la escena del accidente y la reacción del esposo de Myrtle y la actitud de Tom, todo eso como que nos impacta profundamente. Y necesitamos como respirar, porque en el teatro, en la tragedia, se necesitaba la catarsis. Necesitamos salir de allí, salir de este choque profundo. Y es ahí donde en el teatro, el espectador se identifica con el actor y ambos sufren el final de la tragedia. Y así nos pasa a nosotros. Sufrimos cuando llegamos a estas trágicas escenas donde todo el mundo como que pierden. No hay nada para rescatar. Y viene el capítulo último, que para muchos es el epílogo, es el cierre. Y justo aquí comienza a darnos una pauta del cual yo no he hablado acá, y es el manejo del tiempo. Es en este capítulo que entonces reconstruimos que la novela fue escrita o el libro del gran Gatsby fue escrito dos años después de los hechos. Porque en el momento en que están ocurriendo los hechos, uno los ve en la mirada, los ve inmediatos. Solamente después, cuando él nos aclara, el narrador, que después de mirar todo, entonces han transcurrido dos años. Y es ahí en esos dos años que nos describe cómo fue el funeral, quiénes asistieron terriblemente. Nadie de los que vinieron a la fiesta estuvieron allí. Y entonces ahí, por ejemplo, comienza a tener sentido porque en el capítulo quinto nos hace ese listado enorme, casi dos páginas y media, de invitados que asistieron a la fiesta, a las fiestas de Gatsby en ese verano, en el verano de 1922. Y es para contrarrestar de que todos aquellos que fueron a sus fiestas le dieron la espalda aún en el funeral, no asistieron allí. Entonces, fíjese cómo está de bien construida la novela, bien organizada. Y pero, pero, en el libro hay una inquietud que necesita resolverse. Porque en el momento del accidente y cuando prácticamente el esposo de Myrtle está fuera de sí, Tom va al cuarto de él y habla algo con él. Y a partir de hablar ese algo con él, se tranquiliza el hombre. Y en este último capítulo, en el epílogo, se encuentran Nick y Tom en una calle de Nueva York y habla. Y Nick le pregunta, ¿qué fue lo que le dijo usted al esposo de Myrtle? A George. Y él no le confirma nada, pero entonces la sospecha que tiene el narrador es que él le dijo a este señor sufrido que el amante de Myrtle era Gatsby. Y por eso es que entendemos cómo es que va y le dispara a Gatsby cuando está en la piscina. Esto es una obra bien construida, bien dilatada, bien desarrollada. La estructura es perfecta, pero hay que mirarla de esta manera. No sé si me he explicado, pero para mí es así, es entendible. Yo la disfruté, por supuesto, en la lectura, pero disfruté también desentrañar la obra por dentro. Eso de abrirla y mirar cómo es que está construida, eso ayuda y causa un placer especial. Y debemos acostumbrarnos. No es tan difícil, solamente chequear, observar, mirar detalles. Tomar nota. Sí, ir tomando nota. Rafael, así como analizamos la estructura, ¿cómo podemos analizar la trama? La trama es algo que los críticos de literatura dicen. Un buen libro tiene que tener universalidad, tiene que tener bien desarrollados los personajes, tiene que tener un tema que sea ojalá universal y que sea permanente. Tiene que tener una trama que nos invita a ir de la primera página a la última para resolver lo que pasó. ¿Y qué sucede en este libro? Capítulo tras capítulo, siempre hay una inquietud que vamos resolviendo poco a poco. Y se termina el capítulo y sabemos la inquietud que había, se había resuelto o se resuelve por ese momento. Luego viene el siguiente capítulo y trae otra inquietud y vamos resolviendo. Entonces, es un libro que sugiere, sugiere que algo pasa y que necesitamos resolver. Pero, por fortuna, en cada capítulo se va resolviendo eso que nos llama la curiosidad. Entonces, la trama se resuelve siempre en esos espacios de, ¿qué pasa acá? Y se resuelve, pero inmediatamente surge una, otra nueva inquietud y así nos lleva hasta el final. Entonces, esa es la forma como trabaja la trama. ¿Y se pueden señalar intertextualidades en esta novela? Sí. Y son curiosas y son valiosas. Vamos a ver acá intertextualidades, por ejemplo, la palabra alude que sí, se mencionan otros textos. Por supuesto, en este libro se mencionan varios textos, pero también se mencionan varios hechos. Y yo quiero que, ojalá tomen nota para que puedan luego navegar en internet y encontrar esos datos que yo con paciencia me puse a chequearlos. Fíjame, me voy a mirar un poquito las notas que tomé. Bueno, señalando en textos, en el primer capítulo Tom habla de unas conferencias de un tal Goddard, G-O-D-D-A-R. Y uno va a buscar en la internet, no aparece ese autor, para nada. Y de conferencias, pues hay muchos libros. Sin embargo, posteriormente en el libro, en una de las fiestas que da el Gatsby, encontramos a un borracho que se metió a la biblioteca del Gatsby. ¿Lo recuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, está allí. Y hay algo también que es curioso. Jordan y Nick llegan a la biblioteca porque están buscando a Gatsby. Y entonces él los entretiene y les dice, mire, 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 qué maravilla. Encontré esta biblioteca y es de verdad. Era, yo pensé que los lomos de los libros eran falsos y que no había libros, sino que sencillamente estaban los lomos y daban la apariencia de que es una gran biblioteca. Como a veces sucede, ¿no? La apariencia. Pero él se encuentra con libros reales. Y entonces toma un libro y dice, mire, por ejemplo, aquí tengo las conferencias de Stoddard. S-T-O-D-D-A-R. Es el mismo libro que menciona Tom, pero como Tom es un hombre poco oculto, cambia el nombre. No sabe quién es realmente. Él dice de un tal Goddard. No, pero es Stoddard. Entonces, ahí tenemos una relación. ¿Y de qué hablan estas conferencias? Hablan de lo que habla el presidente Trump en la actualidad. La supremacía de la raza blanca. Ya en ese primer capítulo ustedes dicen, Trump dice, no, es que según este autor, que es Stoddard, el mundo va a quedar en manos de la gente de color. Y nosotros, los blancos, la clase superior, vamos a desaparecer. Nótese que ha sido un discurso que ha estado permanentemente en la cultura, tanto europea como norteamericana. Y de pronto nosotros también como latinos, algunos tienen plurito de que son puros, que son de la raza blanca y que son superiores. Entonces, esta es una primera intertextualidad que hay que analizarla y mirarla y ver los efectos. Esta clase pudiente, adinerada, miraban con desprecio a los demás. Bueno, en el capítulo séptimo, hay un choque extraordinario. Recuerdan que eran estas grandes fiestas y de pronto la mansión de Gatsby está a oscuras, no hay nadie. Él ha despachado a todos los empleados y tiene una nueva junta que lo va a asesorar y sabemos que lo hace porque ya tiene encuentros privados con Daisy. Pero al inicio de la obra del capítulo séptimo, menciona a un personaje muy especial, ya les doy, Trimalción. Y nos dice, se acabó Trimalción. Y bueno, y está ahí en letra cursiva. Entonces, eso indica que hay que mirar quién es Trimalción. Y cuando uno averigua quién es Trimalción, fue un esclavo que consiguió libertad en la antigua Roma y que tuvo inmenso poder económico y que daba grandes banquetes también en esa antigua Roma. Entonces, ahí compara precisamente a Gatsby con Trimalción, en ese sentido de dar grandes banquetes y que era, y Trimalción lo que quería tener era poder y tenía gran reconocimiento. Y, pero no tenía tan, tal vez, conocimiento profundo, pero tenía dinero y entonces con eso también quería comprar a la sociedad del momento. Entonces, vemos ahí otra intertextualidad. También dentro del libro observamos que Gatsby lee. ¿Y qué lee? Dice la economía de Clay. Son unas copias de la economía de Clay. Si usted es un lector y pasa por encima, bueno, es un dato nada más. Pero si usted averigua qué es la economía de Clay, es una escuela norteamericana de economía que imperó desde la guerra de secesión hasta más o menos 1950. Y allí había unas propuestas de cómo era que se debía hacer, llevar lo político, cómo se debía llevar la cuestión pública y cómo se debía llevar otras cosas. Son más o menos tres ramas las que las que habla más o menos en esa situación. Y eso era lo que estaba leyendo Gatsby, porque él quería ser un, tener poder económico y saberlo sustentar. Y no se puede sustentar un poder si no se tiene referencias educacionales. Él se estaba autoeducando. Entonces, ese es otro dato que entra alrededor de la novela, pero que hay que mirarse. Les mencionaba antes también que había otras referencias. En ese caso, les mencioné que cuando se encuentran por primera vez, luego de cinco años, Daisy y Gatsby, él la invita a su casa. Y ella queda deslumbrada por la casa y luego quiere agasajarla y entonces invita a uno de sus criados a que toque una pieza musical en el piano. ¿Y qué es lo que él toca? El nido de amor. Bueno, ese es el dato que aparece en la novela. Pero si ustedes buscan el nido de amor, que en inglés es The Loveness, es de John Steele y fue una canción popular en 1920. Y en esta canción realmente hace referencia a la misma situación que está viviendo Daisy. Porque ahora Daisy, ante este amor extraordinario de Gatsby, debiera decidir entre si sigue con Tom y su riqueza o se adhiere a Gatsby que le ofrece un nido de amor. Entonces, la canción es bellísima en su letra. Y hoy la pueden escuchar en el piano. Es también muy interesante. Entonces, pero se pierde mucho en el libro si no se sabe qué es nido de amor. Por supuesto, para los lectores de esa época, de 1925, 1926, la canción era popular y todo el mundo podría identificar exactamente lo que había detrás de la canción. Para un lector de hoy, no puede hacerlo si no busca referencias. Entonces, yo la encontré y quedé sorprendido. Y es muy alegre hacerlo, porque uno como que compagina, va haciéndose mejor ese círculo mental de lo que es la obra, la unidad temática. Una obra literaria debe tener una unidad temática. Todo debe confluir al llenar esa idea que se quiere plantear en la novela. Y aquí el gran punto es el amor entre Daisy y Gatsby, que cinco años antes se inicia y que ahora tiene un nuevo comienzo, pero ignoramos el final. Hasta ese capítulo. Entonces, ahí vamos. Claro. También se menciona una actriz que está en la fiesta y que luego de apurar un vaso de champaña, comienza a ser la mímica de Gilda Gray. Si ustedes buscan Gilda Gray, es una extraordinaria artista de los polis de esa época. Mírenla. Es bellísima. Es muy bonito mirar allí. Y por supuesto que los directores de cine se apoyaron en todo esto para crear la atmósfera en la película. Ellos sí lo hicieron. Pero uno de lector también puede hacerlo y puede también figurar la película de la novela. Es también una manera muy bonita de festejar los libros. Armar la película uno mismo. En otra parte aparece que un artista mueve las manos como frisco. Así, frisco. Fui a mirar quién es frisco. Y aparecen hoy en día frisco ese de las letras para una cantidad de compañías. Y yo nada que encontraba frisco quién es frisco. Hasta que por fin encontré yo frisco. Yo he. Yo frisco. Fue un extraordinario bailarín de esos años. Y si usted mira una escena que yo pude mirar allí en la internet. Es maravilloso como mueve el cuerpo, las manos. Es de los grandes bailarines de la época. Entonces, para las personas que leyeron el libro en 1925, en los siguientes años, frisco estaba muy fresco en la mente de ellos. Pero para uno como lector, pues no. Entonces, esto es un reto. Un challenge. Para que nosotros miremos la obra y busquemos esas referencias que están allí. Y hay algo también que es patético en esta novela y es que se habla de la reina de Ginebra o la reina de Camelot. Bueno, ¿y qué tiene que ver la reina de Ginebra con Camelot? Entonces, cuando uno comienza a averiguar quién es la reina de Ginebra o quién es la reina de Camelot, pues es la esposa del rey Arturo en toda esta trayectoria inglesa. ¿Y quién es la reina de Ginebra? O Camelot, porque es la misma. Es la esposa del rey Arturo que le fue infiel. Y le fue infiel con Lancelot, que es otro personaje de este maravilloso mundo de las crónicas del rey Arturo. Entonces, esas son las intertextualidades que yo, digamos, me ayudan a entender el libro. Entonces, el libro está proponiendo acá también en esas referencias que hay infidelidad. Y ustedes la ven en forma clara más adelante, pero ya están como insinuándose. Esos serían los puntos que yo encontraba acá como intertextualidades. Y habría que, por otro lado, mirar lo que fue la ciudad de Nueva York en estos años, cómo creció, cómo se desarrolló Long Island, cómo realmente estaba dividido entre este y oeste, incluso si ustedes van a Manhattan, ustedes van a encontrar que la quinta avenida se para East the West. Y así va todo. Entonces, aquí están esos elementos. ¡Ay, qué cosa tan interesante, Rafael! Yo veo también que en la novela hay un gran tema y hay posibles subtemas. ¿Nos podría comentar cuál es el gran tema y cuáles son los subtemas que se deben captar? Bueno, esta es una opinión personal fundada también en investigaciones, pero reafirmada con la lectura. El gran tema de esta novela es el fracaso del hombre romántico en el siglo XX. Gatsby se comporta como se comportaban los caballeros románticos y dedican toda su vida al amor de su vida. Por supuesto que un personaje de esos en el siglo XX y especialmente después de la Primera Guerra Mundial está fuera de contexto. Y por eso la novela termina como termina, en un fracaso. Es un amor, de hecho, ya fracasado en ese intento. Intento noble, bellísimo, en el cual Gatsby, al cual Gatsby le dedica toda su vida. Porque de niño, y esto es conmovedor cuando el papá llega a la casa, que es el único amor verdadero, el de los padres, cuando el papá se enteró de la muerte, inmediatamente se viene a, en busca del hijo, y lo encuentra, lo encuentra, y Nick lo ayuda. Pero el papá encontró una libretica de apuntes donde vemos al niño con un horario. Esto es también extraordinario como recurso literario, porque aquí nos hace, sin trabajar demasiado quién es Gatsby, nos muestra quién era desde niño. Y entonces vemos el horario que tenía, a las 7 hacer tal cosa, a las 8 tal cosa, a las 9 tal cosa. Todo planeado. Entonces era un hombre muy estructurado en lo que quería ser. Y también es un hombre estructurado en que de donde viene, ahí no puede progresar. Entonces emigra. Se viene para el este, que era donde había progreso. Y logra, logra lo que fue. Pero lo hizo siempre pensando en lograr una posición alta y un conocimiento profundo. Luego, después de que va al ejército, conoce a Daisy. Y la enamora. Y Daisy se enamora de él. Pero él le miente. Él le dice que es rico, pero realmente no lo era. Y así la mantuvo un tiempo mientras él fue al ejército. Se escribían cartas. Al final, Daisy, como vemos, se cansó y se casa con Tom. Pero él siguió, vuelve del ejército, va al pueblo en busca de ella, sabe lo que ocurrió. Y luego comienza a ordenar los recortes donde aparece Daisy cuando ya está en en Chicago. Incluso se los muestra cuando ella la visita acá. Mire, yo tengo acá todos estos documentos suyos. Serán de un profundo amor. Dedicar toda su vida a una sola persona. Y hacer todo, no por tener dinero, sino poder alcanzar a esta mujer. Y ese es el fracaso del hombre romántico en el siglo XX. Hoy el materialismo más que en esos años es patente. Las relaciones de pareja se abren y se cierran de la noche a la mañana sin mayor consecuencia. El compromiso de amor no existe realmente en este siglo XX y siglo XXI. Son realmente héroes las parejas que se sostienen a través de todos estos años en medio de tanto materialismo. Entonces, aquí nos vemos esa situación. Otros sistemas. El sistema de que está allí patente es la infidelidad. La infidelidad se da, dicen los que saben, porque yo nunca me he casado, entonces, los que han sufrido la situación que es dolorosa comprobar que alguien lo engaña a uno o a una, debe ser terrible. Si es terrible siendo soltero, ¿cómo será casado? Porque no solamente es la relación íntima, sino es el nombre, es todo lo que significa un matrimonio. El desgarre, ese quiebre, la pérdida de la confianza, ¿cómo se puede reconstruir después de una infidelidad? Y sin embargo, el machismo que tenemos en nuestra sociedad, sea norteamericana, sea europea o sea latinoamericana, es permanente. Es permanente y el machismo se da, entre comillas, el privilegio de que ellos sí pueden ser infieles. Pero cuando descubren la infidelidad en la mujer, ahí se acaba el mundo, también para los hombres. Y eso fue lo que le pasó a Tom y lo que le pasó al esposo de Mirto. Se acabaron, se destruyeron, no saben qué hacer. Entonces, entonces, otros, ese sería un tema, la infidelidad, el fracaso de las relaciones, porque no hay una sola relación en esta novela que se sostenga. Todas fracasan, entonces, ahí hay otra parte. Otro tema es los dineros fáciles. Aquí, detrás de Tom, están almorzando, hay una llamada y sabemos que es de la esposa del mecánico, pero también recibió otras llamadas y son como sospechosas. A Gatsby lo están llamando siempre. Entonces, en esas llamadas uno se deja, como que dejan entrever de que hay algo raro. Luego, al final, ya en el epílogo, Nick recibe, nos cuenta que recibe una llamada de Chicago y el hombre comienza a darle cierta información a Nick, que era para Gatsby, entonces le dice yo no soy Gatsby y el tipo le cuelga inmediatamente. Entonces, y esto es para reafirmar que Gatsby tenía negocios ilícitos, sucios, pero todo lo hacía precisamente para tener dinero, para poder alcanzar su amor. en él es noble, aún por esos caminos su amor es noble y eso es lo que rescata el narrador al final, que podemos decir de Gatsby lo que sea, pero cuando le da el título del gran Gatsby lo ennoblece por un romanticismo tardío, perdido, fuera de lugar, pero al fin y al cabo amor. Ese sería. Y hay otros temas, por ejemplo, la pobreza. Uno, 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 y me gusta en ese sentido la última película donde que se ha hecho le trae muy bien el escenario del valle de las cenizas que a uno lo impacta en la lectura, pero en esta película pasa uno y las chimeneas en las cenizas en la carretera, del desorden es patético allí. Entonces, el contraste de esa pobreza tremenda frente al lujo de estas mansiones de donde vienen, tanto el Gatsby como Tom. Todo eso está allí. el medio ambiente, estamos hablando precisamente de una cultura ambiental, es un tema que está allí. Allí estaban ya esas chimeneas de ceniza que han creado miseria y la gente que labora allí está en penurias. Hay que mirarse bien cómo ambientaron estas películas para recrear el valle de las cenizas y mostrar así el contraste de la pobreza, el espacio destruido por el ser humano, porque allí lo que hay es una destrucción total de toda vegetación, lo único que hay es chimeneas y producción de cenizas, como bien lo llama allí. Esos serían sus temas. Gracias, Rafael. Bueno, ¿qué simbología se pueden rescatar y cómo sustentarlas? Bueno, les decía que es importante mirar lo que es IS y ES. Aquí son dos localidades en la misma área que es Nueva York y Long Island. Está el IS que es el de la clase prudiente aristocrática y está el ex pues que es la clase que se está haciendo los nuevos ricos por decirlo así y es ahí donde está Gatsby frente a Tom y recuerde que Tom llegó a Nueva York incluso trayéndose todo un grupo de caballos para jugar jockey. Es un hombre de mucho dinero y también que tiene un gran apellido. Está en el otro lado. Pero a su vez esto también está representando la lucha entre el campo y la ciudad. La ciudad es Nueva York y el campo es Louisville o de donde viene Nick, de donde nació Daisy son esas regiones opuestas. El este es el desarrollo del este es donde está el capital, está Wall Street, están los grandes restaurantes, el lujo, frente a una pobreza y una decadencia de la parte rural que todavía es manifiesta en la realidad norteamericana actual. Usted sale de Nueva York o de las grandes ciudades y comienza a entrar en el campo. Eso es lo que uno ve, el campo y la ciudad. Y hay esa división y hay ese choque entre ellos. Pero también en un nivel más profundo, más simbólico es Europa y es Norteamérica. Europa es el este, es la cultura. Norteamérica es la subcultura. Aquí aparece una cultura que está en formación, mientras que Europa tiene pilares de dos mil, tres mil años de crecimiento. Entonces, ahí están esos contrastes y esa simbología. Otro símbolo que es muy especial en esta novela y que arranca en las primeras páginas es cuando se llega al Valle de las Cenizas y hay un letrero que promueve el uso de las gafas y aparece un doctor Eklundberg allá con unas gafas que lo mira todo. y vuelve a aparecer justo en el momento del accidente ocurre en ese lugar y la figura de esta de esta de este hombre de gafas mira todo lo que sucedió y el esposo de Mirtel también lo mira y cuando uno mira perdónenme por usar otra vez la palabra mira cuando uno observa un billete norteamericano en una de sus partes aparece el triángulo y aparece el ojo el ojo que todo lo mira y tenemos la referencia bíblica del ojo que Dios que lo ve todo entonces también aquí como que hay una simbología que aparentemente va más allá de lo simple físico y es Dios como en el nombre de las gafas lo ve todo él juzgará no dice no dice nada pero está ahí está presente está sobre nosotros entonces ahí ahí se nota esa parte y bueno esos serían símbolos que se pueden rastrear a través de lo que es el lugar por supuesto hay un símbolo también temático y es el fracaso del dinero en el amor con dinero no se compra el amor el amor es otra cosa y por más dinero que tenga lo puede comprar pero le pueden vender apariencias y ahí volveríamos ni se compra ni se vende el cariño verdadero entonces ahí tenemos eso sería así para ir desarrollándonos no sé cómo estemos de tiempo vamos bien Rafael afortunadamente bueno ya te lo tocaste un poquito pero qué más podemos decir del bajo mundo Rafael bueno en el bajo mundo no hay que pasarlo por alto se menciona que un personaje judío arregló en 1919 la gran serie de béisbol hecho que fue cierto en la vida normal de Estados Unidos yo no soy muy aficionado al deporte pero leí y algo se me quedó de lo que pasó en 1919 había por supuesto el juego extraordinario de béisbol que para ellos el béisbol como el fútbol para nosotros y todo el mundo hacía apuestas lo que pasó fue que los jugadores de uno de los dos equipos yo no sé exactamente cuál estaban cansados con el entrenador porque los discriminaba y entonces escucharon a alguien que les ofreció que perdieran el juego y entonces ellos vieron una manera de desquitarse del entrenador pero también de recibir unos dineros y lo hicieron pero eso se descubrió y creo que ocho o nueve jugadores fueron sancionados sin embargo en la novela y esto es algo para resaltar Gatsby le dice a Nick en un restaurante que van a al cual van a ir se encuentran los tres y el judío ahorita no recuerdo el nombre exacto dice que que vayan a almorzar a un restaurante entonces pero cuando ven el restaurante no ahí no porque eso me trae malos recuerdos y fue que ahí si mataron a un gángster la policía mató a un gángster y era muy amigo de este judío y es el mismo que hizo en la novela el que hace el arreglo de de perder el juego es decir arregló el resultado de la serie mundial sin embargo aunque los hechos fueron verdaderos no fue hecho al menos en lo que yo he leído por un judío y la imagen que presenta este judío es una imagen también que corresponde muy propio a inicios del siglo 20 donde los judíos seguían teniendo esta imagen negativa que eran negociantes que eran tramposos que no sabían inglés porque incluso en el español que aparece ahí cambia la pronunciación de la P por la B o viceversa entonces este es otro rasgo que hay que tener en cuenta en esta novela cómo se presenta a los judíos al principio de de año del siglo 20 es una una visión que tiene Nick sobre los judíos como narrador entonces y que era común en la persecución de el norteamericano a la comunidad judía le tocó trabajar enormemente para ser la comunidad judía que hoy es y que hoy sigue siendo atacada hay una cantidad de terminología negativa y recuerden que en la misma idea de la supremacía blanca está Hitler y que ocasionó el holocausto que algunas sociedades lo niegan que no existió pero las evidencias están allí en en los campos de concentración y en los museos que hay la memoria viva pues sería interesante revisar este esta mirada hacia el pueblo judío al cual yo respeto mucho y al cual la humanidad le debe mucho de sus descubrimientos y de sus grandes hazañas en la ciencia especialmente y en el sacrificio que han han tenido que sufrir por siglos Rafael algunas personas piensan que la novela es racista estaba tocando ahorita el tema por ejemplo en ese sentido es racista en la manera como se presenta a este personaje pero es racista también en la concepción de Tom tiene sobre la supremacía blanca entonces hay esos toques y son toques propios de la época era la manera como se pensaba en esa época por supuesto hoy tenemos que revisar y dar el sentido propio todo el mundo ya debe saber que no hay una raza superior somos todos iguales solamente que unas comunidades han tenido más oportunidades de desarrollo que es diferente a posibilidades del cerebro del cerebro mentalmente somos iguales en iguales condiciones de educación podemos desarrollarnos de la misma manera es un mito decir que hay superioridad en la raza blanca mito que sigue haciendo daño por fortuna personas liberales hacen todo lo contrario por tratar de eliminar estas creencias tan fuertes principalmente en Estados Unidos en este año de elecciones y que ustedes todos pudieron seguir Rafael como estamos ya llegando al final de la novela como como analiza o como ve ese final el final es ese ya lo lo he dicho es muy bonito porque es a manera de conclusión ese capítulo nueve es una conclusión prácticamente y le podemos dar el nombre de epílogo sin embargo aunque ese epílogo también no deja de tener su acción es allí donde Nick se encuentra con Tom y lo enfrenta para saber qué realmente le dijo al esposo de Mirtor y por qué él fue a matar a Gasby tiene la sospecha pero en ese momento confirma que sí que él fue el agente prácticamente cruel de este asesinato inmerecido pero que es la tragedia del libro también en este epílogo se condena prácticamente la superficialidad de las clases ricas frente a la vida Daisy desaparece nunca más volvió a hablar ni llamó para preguntar qué pasó con el funeral ¿no? Tom le presentó un nuevo esquema y ella sigue ese esquema entonces es la banalidad de ciertas personas cuando ostentan todo el poder en la riqueza los valores se pierden entonces aquí es fundamental observar cómo los valores dejan de tener sentido hay otra forma también de mirarse esta novela y el final lo va a hacer más comprensible el fracaso del sueño americano Gatsby de alguna manera encarnaba que todo se puede quien quiere luchar en Estados Unidos puede lograr una posición puede lograr lo que sea pero él luchó logró riqueza pero no logró la posición ni poseer ni tener a Daisy entonces es ahí donde simbólicamente también se puede interpretar esta novela como el fracaso del sueño americano y también en esta parte es donde Nick desde su perspectiva le da el título el gran Gatsby como decía y lo expliqué antes ennoblece así haya abusado los caminos negativos todo el trabajo que hizo para lograr a Daisy y esto lo hace memorable para los lectores Gatsby es una figura memorable gracias a ese epílogo tan bien hecho es decir es de las obras donde uno puede mirar muchas cosas recursos literarios que hay en esta novela son bellísimas las descripciones son eso y las descripciones no están porque sí es también la visión de Nick Nick es pueblerino Nick no ha tenido riqueza entonces cuando describe en los primeros capítulos la casa de Tom es el hombre que por primera vez está en presencia de los excesos de la riqueza la opulencia y cuando está en la casa de Gatsby también entiende esa opulencia pero después de todo y calmado las cosas dos años después él logra poner en dimensión los hechos y fue lo que nos contó incluso en esta novela es importante también ver el tiempo en una parte de la historia creo que hasta el capítulo cuarto nos sorprende que nos diga todo lo que les he contado hasta aquí aparentemente puede ser visto como si hubiese sido una fiesta tras otra fiesta pero no fue lo que ocurrió en varias fiestas a las que tuve oportunidad de asistir y que ahora escribiendo las he colocado en ese orden pero en ese instante que uno está leyendo uno cree que es en el presente de ese momento que él ha reorganizado pero luego entendemos que fue dos años después que reorganizó todo este material claro y Rafael ya como como último usted cree que esta novela tenga alguna validez temática para la sociedad colombiana de hoy bueno aquí yo personalmente sí especialmente la sociedad que hubo a partir de la riqueza del narcotráfico se crearon en ciudades por todo Colombia grandes conjuntos presidenciales una cantidad de de riqueza jamás vista se desarrollaron unos capitales que le dieron impulso a la economía sí pero que eran dineros sucios y que creó una sociedad que destruyó la poca confianza que había en el sistema legal en Colombia la justicia se corrompió el senado que venía mal pero con los dineros del narcotráfico allí entraron cosas muy sucias incluso al mismo nivel de nosotros mismos en el sentido más más sencillo admirábamos toda esta riqueza que quisiéramos tener en las noticias de esta semana un gran bandido venezolano fue acribillado acá en Bucaramanga vivía con cédula colombiana y sus amantes también tenían cédulas colombianas ¿cómo consiguieron esas cédulas? es la corrupción corrupción que viene propiciada por los dineros fáciles dineros malditos que siguen permeando ¿cómo es posible entender una corte que para fallar un proceso hay que darle dinero y el que más dinero le da ese tiene más posibilidad de salir cobijado y muchas veces deshonoreado de una culpa los dineros que entran en las campañas políticas dineros digamos que son bien habidos por decir algo pero que corrompen al poner cierta cantidad de dinero a sabiendas de que si sale el candidato me van a dar determinados contratos son dinero aunque son bien habidos de empresas y empresarios que han luchado pero que ponen todo su dinero a un posible contrato con la administración que viene personalmente hay muchas lecciones la vanidad del dinero la falsedad en las relaciones que tenemos muchas veces yo he sido honesto hasta en lo que he podido porque no es que digamos todos tenemos lunares todos tenemos manchas pero ser honesto es de pronto la mejor protección contra estas situaciones donde se aprovechan de las necesidades de otros y me preocupa mucho por ejemplo las necesidades del pueblo de Venezuela que en este momento está en crisis y vienen a Colombia y entonces mujeres terminan en la prostitución niños que son utilizados para pedir hacer mendicidad y así todo eso está aquí a mí me parece que la novela nos dice mucho no sé qué digan los oyentes ahora ahora es la oportunidad para que hagan preguntas conversen entre sí dependiendo del tiempo que tengamos y me excusan la lo poco que he dicho que puede que aparecer mucho pero realmente frente a esta novela yo me quedo corto hay mucho por todo por mirar bueno entonces abrimos a ver quién quiere hacer algún comentario alguna pregunta después de esta conversación no yo solamente perdón yo solamente buenas tardes Rafael buenas tardes todas buenas tardes Maggi Maggi ¿cómo está? ¿cómo te va Yanita? Gloria de Pinilla está aquí conmigo venga Gloria maravilloso maravillosa hola Glorita y las preguntas que hicieron Elena y Rosabel y tus respuestas toda tu explicación que eso realmente realmente le hace a uno disfrutar más más del libro porque entiende muchas cosas bueno ha sido maravilloso gracias Rafael muy amables siempre las quiero Margi muy amable cualquier persona que esté por ahí interesada en preguntarnos algo para que Rafael nos responda cualquier inquietud ahí Nibia abrió el micrófono ¿aló? ¿qué escuchamos? disfruté mucho la tertulia también disfruté la lectura del libro me entendí toda la parte histórica de 1920 cuando la decadencia norteamericana y toda la pérdida de valores y realmente sí creo que esta novela es considerada una de las más importantes o la más importante de Norteamérica en el siglo pasado porque así la declararon realmente la disfruté mucho y disfruté mucho todas las preguntas que hicieron y todo lo que contestó Rafael muchas gracias 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 yo quería agregar algo y es que la vida del autor fue una vida también muy trágica ojalá miraran ese aspecto en la biografía hay muchos material en que pueden seguir las dificultades por las cuales pasó su amor grande que le tuvo a su esposa celda o silna y realmente es de admirar de admirar aunque en un momento dado dejó de producir como por más de ocho años y fue criticado por el mismo Hemingway lo que escribió especialmente esta novela es rescatable ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Me permiten una intervención? Daniel la voz ahora después señorías ¿me permiten una intervención? con mucho gusto cuando me llegó la invitación dos puntos me llamaron la atención el primero la palabra literatura y el segundo el nombre del doctor Rafael Saavedra el doctor Rafael sé la capacidad intelectual la preparación académica que tiene desgreñó el libro como le dio la gana nos dejó satisfechos de de punta a punta gracias Humberto y me hizo me hizo recordar algo que tengo en el olvido yo tengo aquí una biblioteca donde tengo colecciones de literatura universal colección de literatura hispanoamericana de literatura colombiana tengo entre otras cosas toda la colección de crisol que era de aguilar en papel lechuga los 100 tomos famosos aquellos la literatura la lectura quizá la abandoné un poco cuando me hice abogado por la necesidad de leer tanta jurisprudencia tanto código estar uno al tanto entonces eso me apartó un poco de la historia pero la charla de ustedes de hoy la del doctor Rafael me hace recordar que yo debo volver a leer a sol avanzar recuerdo muy bien y por decirlo París siempre ha sido el centro del ir y venir de guerreros de bohemios de de lo bueno y de lo malo y y todos esos recuerdos tengo que volverlos a refrescar doctor Rafael por eso le agradezco a ustedes que me invitaron y a usted Rafael por haberlo escuchado muchísimas gracias muy amables bueno tenemos un invitado muy especial que es Daniel Navas quisiera si le pueden abrir el micrófono hola Daniel cómo está hola muy buenas tardes siempre muy buenas siempre sorprendido y siempre siguiendo la transmisión de Rafael aunque con los tiempos de trabajo pues no nos da la oportunidad pero sí aprovecho y lo veo fuera de línea y leo algunas de las cosas que se recomiendan leer durante el mes y somos convencidos que nosotros también desde la biblioteca del libro total estamos tenemos el mismo sentido al leer creemos que la lectura no puede ser una lectura plana la lectura lleva muchos caminos la lectura es esa intertextualidad que existen en los libros la historia que hay detrás de un escritor los comentarios que se realizan alrededor de una obra y la profundización que se pueden hacer en torno a los clásicos por eso siempre hemos construido desde hace ya casi 18 años la biblioteca en torno a las obras clásicas porque son las que la humanidad ha salvado las que la humanidad ha señalado las que la humanidad ha dicho que permanezcan tal vez muchos libros de los que leemos actualmente en futuro no los volvamos a escuchar por eso como le ha pasado a muchos libros americanos o a muchos clásicos americanos o clásicos de momento o que todo el mundo compró y tiene en sus bibliotecas los clásicos son lo que la humanidad ha señalado como les decía y es lo que nosotros consideramos que hay que trabajar a profundidad y que nuestros jóvenes y la gente tienen que volver a leer y seguir leyendo porque son lo que hay que es lo que hay que salvar de todo eso que se produce gracias Daniel muy amable Elena tienes tu micrófono apagado qué pena gracias Daniel me gustaría mucho que les explicara y que nos explicara cómo cómo funciona la biblioteca del libro total yo leí este libro lo bajé de la biblioteca del libro total pero me encantaría que les explicara cómo hacer las herramientas perfecto muchas gracias por el espacio nos encanta siempre mostrar cómo nosotros mismos hicimos una biblioteca como lectores nosotros no nos imaginamos en una biblioteca en donde teníamos que introducir libros simplemente en un espacio hicimos una biblioteca en donde investigamos en donde empezamos a construir como les decía ya el libro total tiene 18 años de empezarse a construir y en esos 18 años ya hemos conformado una biblioteca que puede contar unos 50 mil títulos muchos de ellos clásicos lógicos porque son los que se pueden publicar sin fines de lucro en la biblioteca y alrededor de los clásicos nos imaginamos esa intersexualidad o ese mundo de relaciones como un rizoma que se va construyendo y nunca se deja de construir es decir nosotros tenemos un libro principal y a partir del libro empiezan a generarse relaciones con lo que hay en la biblioteca y lo que con ese ese libro ha generado a través de la historia entonces si nosotros hablamos por ejemplo de la divina comedia de la divina comedia se han hecho traducciones se han inspirado piezas musicales se ha hecho arte se han hecho diferentes manifestaciones en el mundo de la cultura que hacen que el libro en sí sea una biblioteca por eso la importancia de los clásicos en la biblioteca del libro total porque son los que han generado información alrededor de ellos entonces ahora les voy a les voy a mostrar algunas de las funcionalidades que nosotros como lectores nos imaginamos en la biblioteca del libro total eso lo pueden consultar ustedes en el computador o lo pueden pueden descargar la aplicación en las diferentes tiendas de aplicaciones y lo tienen en su celular no tienen que pagar absolutamente nada o sea es gratuito y se tiene acceso para otros servicios si pues abren una cuenta pero también es gratis pueden hacer notas pueden hacer otros servicios pero voy a voy a compartirles la pantalla para mostrarles algunas funcionalidades que muchas veces a los lectores que profundizamos a los que nos gusta ir un poquito más allá nos va a gustar mucho hacerlo por ejemplo entonces vamos a compartir me tomo el atrevimiento de compartir acá la pantalla no sé si ya están viendo mi pantalla me indican sí bueno ya estamos acá viendo la pantalla ahí yo tenía precisamente estaba consultando el gran gas y mirando a ver qué teníamos ya de la biblioteca incluido no solamente está la obra sino lo primero que encontramos son todas las obras de de Fitzgerald en la biblioteca está también el caso de Benjamin Button todo lo que ese autor tiene y podemos leer toda su obra sus cuentos pero también tenemos una serie de piezas musicales como 60 piezas musicales relacionadas a esa obra que son o bien sea musicalización de películas o piezas inspiradas en esa obra principal también encontramos escritores contemporáneos a Fitzgerald porque es interesante saber qué es lo que estaba pasando en el mundo más o menos en la época en que Fitzgerald desarrolló su escritura entonces ahí encontramos por ejemplo en el caso de Latinoamérica tenemos Horacio Quiroga y también tenemos a Lovecraft y a García Lorca que vivieron en un mismo momento histórico y que hacen que yo pueda ir un poquito más allá la lectura de lo que estaba pasando en el entorno a la literatura y la escritura para el caso voy a mostrarles también dentro del libro cuáles son los servicios que se tienen voy a ir al principio del libro acá estoy viendo el libro bueno una de las cosas que el lector siempre quiere estar viendo o estar consultando es el tema de los diccionarios cuando yo estoy leyendo muchas veces cuando leía en físico más que en digital tenía tres o cuatro diccionarios a mi mano o ahora tenemos el internet en donde podemos consultar algunas cosas el libro total incluye una base de datos de diccionarios que yo lo puedo llamar en la medida que estoy leyendo el libro si por ejemplo yo no entiendo una palabra que aparezca en un libro pues entonces simplemente lo único que tengo que hacer es doble clic sobre ella por ejemplo va a hacer doble clic sobre la palabra política y él me va a votar la opción de consultar el diccionario cuando yo llamo el diccionario no llamo un solo diccionario llamo múltiples diccionarios entonces me llama por ejemplo el diccionario de María Moliner ¿sí? o el diccionario de el diccionario del diablo es un diccionario curioso curioso el diccionario español inglés o el diccionario de crucigramistas o el usual de México o el cerolo de 1870 ¿sí? eh y todo lo la real academia el alfabético de Casares entonces yo tengo toda una base de datos de diccionarios que me permiten contextualizar una palabra según su época ¿sí? eso está dentro del servicio del libro total yo lo consulto y lo puedo utilizar lo mismo si yo estoy leyendo un libro y quiero hacer una nota simplemente pues subrayo hago mi nota acá tengo la opción de crear una nota y puedo construir una nota relacionada no a un solo libro sino puedo relacionarla a múltiples libros entonces si yo creo una nota por ejemplo a este fragmento le voy a poner eh una un nombre de prueba para que ustedes miren cómo se hace acá voy a voy a trasladar un fragmento de texto puedo trasladar fragmentos de texto si lo quiero hacer ¿sí? un momento listo acá ya me estoy llevando un fragmento del libro puedo escribir lo que quiera ¿sí? pero adicional puedo irme a otros libros a otro de los libros de el que quiera abrirlo y traer un fragmento de texto de otro libro ¿sí? y insertarlo en mi nota digamos que yo estoy haciendo una investigación sobre un tema entonces yo guardo esta nota ok y en mis notas acá yo tengo siempre un espacio como lector voy a encontrar esa última nota que dice que se llama prueba ¿sí? lo importante de este tipo de herramienta es que cada vez que yo traigo un fragmento de un texto de un libro que esté en la biblioteca y lo incluya dentro de mi libro de notas va a aparecer un ícono que me dice de dónde lo tomé este diamante entonces yo hago clic sobre él y fíjense que me trae el libro de donde traje ese fragmento o en el caso por ejemplo del otro libro pues lo mismo aparece el diamante y voy al libro de donde tomé de donde tomé ese fragmento entonces yo puedo construir una nota con múltiples relaciones a un libro ¿sí? entonces yo puedo o sea hacer investigación fácilmente digamos que yo estoy buscando algo en particular voy a buscar por ejemplo quien eh nombra a la capilla de los dolores voy a buscar el buscador general y realizo la búsqueda y él no solamente me va a buscar en los contenidos o en los títulos sino que me busca dentro de los libros entonces si yo estoy haciendo una investigación sobre la capilla de los dolores voy a encontrar que en este primer libro fíjense el número que aparece en la parte inferior de cada libro es el número de veces que está nombrada esa palabra o esa expresión la capilla de los dolores en ese esa compilación o ese libro entonces si yo por ejemplo miro la payacuá de Emilio Arenas nombra la capilla de los dolores la nombra ocho veces si llamo ese 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 libro pídense que lo que trae es fragmentos y me dice miren la página 156 está nombrada la capilla de los dolores me trae un fragmento del libro lo mismo en la página 161 está el fragmento del libro y así cada una de las veces que Emilio Arenas en este caso nombra la capilla de los dolores y si yo por ejemplo llamo a cualquiera de esos fragmentos puedo ir al libro a la parte exacta en donde está nombrada la capilla de los dolores y puedo hacer una investigación histórica relacional de un personaje de lo que quiera buscar en la biblioteca lo puedo buscar dentro de los libros a diferencia de una biblioteca tradicional que solamente busca el interior de los tags o las etiquetas que tiene el libro el título autores y algunas fichas que se generan acá yo puedo buscar en todos los contenidos y de manera rápida si yo no no tengo que esperar tiempo para poderlo hacer bueno vamos a a volver a al gran gas Daniel te puedo preguntar una cosita claro si podemos ir haciendo preguntas en la medida que haga la la presentación ustedes tienen algún folletico por ejemplo para regalárselo muchas veces yo cuando vienen visitantes de otras partes y sobre todo extranjeros yo lo primero que hago es llevarlo a la casa del libro total hay algún folleto donde la persona pudiera tener tener eso escrito para poder hacer todo esto que nos estás mostrando hay una ahora si es posible yo les comparto nosotros tenemos un video de presentación en donde se muestra todas las funcionalidades de la biblioteca y cómo lo consiguen y cómo consiguen eso buscas simplemente guía del libro total en youtube y ahí encuentras la primero que aparece es la guía y eso lo puedes compartir ese video y ahí está explicado tres o cinco minuticos perdón entonces ¿cómo tengo que poner en youtube? ¿cómo tengo que poner? guía del libro total guía del libro total gracias y ahí puedes hacer lo mismo acá también tienes el menú principal acá está en ese menú principal encuentras una guía de uso y esa guía de uso está explicado cada una de las las cosas que puedes hacer dentro de la biblioteca cómo identificar cuáles libros tienen audio cuál es cómo se consulta un diccionario aparece también en esa guía cómo confrontar idiomas ahorita vamos a ver cómo confrontamos un idioma con otro cómo consultar el vocabulario de un libro cómo hacer notas personales y ahí está todo explicado en esa guía de uso si en algún momento lo llegan a utilizar bueno busquemos otro libro que nos permita hacer el enfrentamiento de idiomas por ejemplo yo voy a buscar la divina comedia fíjense que aparece el libro pero la parte inferior este libro que tiene traducciones a otros a otros idiomas o versiones del libro los encuentro acá abajo hay más de 23 hay traducciones de de 1600 de 1700 traducciones al inglés al francés al alemán al portugués yo puedo consultar cualquiera de estas versiones pero para el caso voy a mostrarles cómo se enfrenta un idioma si el libro tiene enfrentamiento de idiomas piensen que dentro del libro existen unas opciones unos íconos estos íconos en este caso tenemos el ícono de imágenes que hay imágenes relacionadas a esa página tenemos el ícono de notas de especialistas que han hecho notas a esa página específicamente o la posibilidad de enfrentar esa página a otros idiomas yo puedo decir vamos a enfrentarlo ahí ya aparece la versión que estoy viendo que es la traducción de Bartolomé Mitre y puedo decir ah no yo quiero enfrentarla a una versión a la versión original en italiano pero también puedo enfrentarla en este caso que el computador permite más de cuatro enfrentamientos por el tamaño de la pantalla yo puedo enfrentarla a una versión al inglés y en una versión en francés cuando yo le digo comparar traducciones él empieza y compara cada una de las versiones página a página de esa página que estoy viendo el capítulo sexto lo puedo ver en el español lo puedo ver en italiano y lo puedo ver en alemán y en francés entonces tengo la posibilidad de enfrentar idiomas de ciertas obras clásicas esto es muy importante porque muchas veces los traductores uno quisiera leer una buena traducción y a veces hay problemas con las traducciones a veces las versiones no son tan buenas y tener la referencia de la versión original del libro es una buena herramienta para poder trabajar con él entonces tengo esa posibilidad también bueno eso es una de las funcionalidades del libro total lo mismo el libro vamos a ver acá acá está el índice del libro este es el índice yo llamo el índice pero fíjense que al final del índice siempre va a haber una opción que es el vocabulario del libro nosotros procesamos cada libro y extraemos cada una de sus palabras y las clasificamos de acuerdo a qué tipo de palabra es si por ejemplo yo llamo el vocabulario mire lo que va a hacer este sistema me va a decir cuáles son los sustantivos los nombres los verbos los adjetivos utilizados en el libro en esa versión que yo estoy viendo y puedo ver exactamente cuántas veces está nombrada esa palabra puedo decir yo quiero ver los nombres utilizados en la divina comedia cuál es el más utilizado ah mire está Beatriz y está Virgilio y así tengo todos los personajes de la divina comedia son los más nombrados en la biblioteca yo puedo ir por ejemplo yo quiero ver dónde está nombrado Virgilio en la divina comedia me trae las páginas exactamente donde está nombrado la página 974 978 puedo decir bueno la 389 mire me llama el libro perdón ahí está Virgilio ok yo te puedo hacer una investigación en dónde está un personaje por ejemplo ahorita cuando Rafael nombró la canción del nido yo dije yo no me había fijado en eso entonces busqué simplemente dentro del libro acá miren acá tienen la opción de buscar solamente en el libro miren acá esta lupita busca dentro del libro esta otra que ustedes tienen acá busca en toda la biblioteca yo puedo buscar acá dónde está nombrado Dante me dice no miren Dante solamente está nombrado increíble está nombrado una sola vez en la divina comedia Dante para sorpresa nuestra nombra todo el mundo pero no se nombra ahí está Dante nombrado en ese fragmento y así puedo buscar dentro del libro yo ahorita lo hice con la canción del nido busqué la canción dice dónde es que lo nombra lo busqué encontré exactamente dónde lo está nombrando y le permite a uno hacer ese tipo de relaciones investigaciones como la idea no es alargar que esto fuera una presentación simple tienen a la orden la biblioteca lógicamente no van a encontrar libros contemporáneos porque no lo podemos tener que son libros protegidos por derechos y no se puede hacer pero los clásicos sí los clásicos sí tenemos una muy buena biblioteca que se puede consultar y que pueden utilizar y pueden utilizar todas estas herramientas para hacer notas para consultar los diccionarios para hacer investigación para hacer una cantidad de cosas que sería muy bueno que a partir por ejemplo de estas charlas se pudieran generar por ejemplo pequeños ensayos que se pudieran publicar en la biblioteca y dije mire a partir de esto se escribió esta paginita en donde se tienen estas referencias y que digamos partió de la de la tertulia un ensayito un articulito o algo que se puede incluir por ejemplo relacionado al gran gas que sería un aporte muy bueno para que empiece a relacionarse esa información con la biblioteca no sé si tengan alguna pregunta relacionada a esto no solamente son libros los que hay en la biblioteca también se puede escuchar el libro tenemos alrededor de unos 2500 títulos leídos por lectores profesionales no es cualquiera el que lee eso sobre todo para la gente que hace traslados muy largos o tiene oficios diferentes en donde no puede concentrarse realmente con un libro es una herramienta muy utilizada por ejemplo en los traslados de vehículos uno va manejando y dice no voy a poner el libro total y escucho o hago ese tipo de ejercicio para poder tener tiempos de lectura entonces también muchos libros están leídos y los pueden aprovechar entonces no sé si tengan alguna pregunta aporte o algo relacionado con la biblioteca para que en futuro y me gustaría que siguieran leyendo clásicos porque para eso estamos nosotros en la biblioteca también ahora ya por ejemplo quedé con la anotación voy a conseguirme la traducción la versión original del Gatsby la voy a enfrentar para que la gente la pueda leer enfrentada y conseguirme la en francés y en otros idiomas para que conformar ya una biblioteca más completa sobre el libro lo mismo ensayos o estudios o esta canción del nido que me la voy a buscar y la voy a relacionar a la página específica a donde está la referencia que hace Rafael gracias Daniel muy amable una sola preguntita es posible bajar del libro total a nuestros computadores libro o solamente se puede consultar en libro total solamente se puede consultar en línea se puede consultar en el computador en el celular pero siempre conectados a internet la razón cuál es la razón porque es que como el libro total es un rizoma yo no puedo desconectarlo de su investigación de todo lo que hay relacionado a un libro o sea es como querer descargar Wikipedia es como querer descargar Facebook ¿sí? no lo quitaría el libro de las cosas en que convive entonces la razón para nosotros pudiéramos hacer que la gente descarga el libro fácilmente o sea no es no es un complique pero sí queremos que no se pierda esa conexión esa unidad de todos si es un buen proyecto y yo lo felicito también cuando vienen mis amigos lo primero que hago como Gloria es llevarlos al libro total y quedan fascinados y sorprendidos les parece que ¿cómo? esto se está dando acá en Bucaramanga ellos se imaginan eso en otras latitudes pero no acá es una gran sorpresa los que se llevan he ido muchas veces con amigos allá de otros países es una joya es una joya que tenemos en Bucaramanga bueno yo quiero darle las gracias a Daniel no sé si tengan más preguntas me parece increíble muchas gracias por acompañarnos gracias a todos ustedes por ser tan fieles con nosotros especialmente gracias Rafael por estas tertulias y esperemos que nos trae el 2021 vamos a ver si Rosabel nos hace un recuento de las obras que leímos este año ah sería buenísimo tuvimos tuvimos ocho libros nueve libros tuvimos nueve libros este año desde febrero a noviembre y descontando las vacaciones de Rafael imagínense tuvimos las intermitencias de las intermitencias de la muerte de José Saramago tuvimos el sueño del CES del Celta de Mario Vargas Vargas tuvimos tuvimos don Segundo Sombra ¿de quién? Ricardo Guiraldes Ricardo Guiraldes sí señor Un Mundo Feliz Rafael que ese fue un libro excelente Aldous Huxley Rebeca sí de la escritora inglesa que fue excelente libro fue espectacular Dafne Dumoura Dafne Dumoura tuvimos la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes los de abajo de Mariano Azuela Azuela sí qué raro que me llame Federico Federico de Yolanda sí y el Gran Gasby fue una excelente selección tuvimos un año maravilloso con la lectura de todos estos libros bueno la última petición que la petición que hacemos siempre cuando estamos en la tertulia al final por favor enciendan sus cámaras para que quede registrado que todos estuvimos aquí presentes y para tomarles una fotico porque siempre tomamos una foto al final maravilloso poderlos ver a todos entonces por favor enciendan sus cámaras de verdad muy agradecidos por la audiencia hoy tuvimos una tarde espectacular más de 60 personas conectadas con nosotros desde el Zoom y desde el Facebook agradecemos sus comentarios entonces por favor enciendan sus cámaras pongan su mejor cara para la foto también recomiendo que si por algún caso desean invitar a alguien a ver esta tertulia la pueden ver en Facebook ahí pueden entrar y volverla a mirar o a recoger algún dato que se haya quedado así entre comillas se puede hacer volver a mirarse por supuesto Rafael la pueden ver la pueden compartir y pueden dejarnos sus comentarios por supuesto hemos tenido la grata sorpresa que cuando miramos en Facebook a los 15 días a las 3 semanas del día de la tertulia vemos que lo han visto 1500 1600 2400 personas eso nos tiene muy contentas yo creo que a mí la virtualidad me ha dado muchas sorpresas agradables ¿cuántas tertulias fueron en la virtualidad Rosabel? tuvimos 7 tuvimos sí fueron 9 libros en el año pero en abril empezamos con los segundos sombras sí sí señora entonces pues realmente muchas muchas gracias de verdad muy amables gracias muchas gracias muchas gracias hacer así bueno es así chao muchas gracias gracias el año entrante por supuesto por supuesto claro que sí siempre conectado ojalá sea presencial el año entrante ojalá ojalá bueno una feliz tarde a todos un abrazo para todos muchas gracias a Rosabel chao 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 Gracias.